hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a jugar el desafío de elección para sacarnos el nuevo arquero y este es el segundo intento chicos el primero hicimos un 11-3 que os voy a enseñar una pequeña parte a continuación casi que mejor que obviamente no sabes lo que te va a salir después es que no tienes ni idea no tienes ni idea el arqueo puede ser muy molesto vamos a pillarlo para que lo veáis es que la idea es que lo veáis también obviamente vale rayo para poder matar a la musky obviamente los de pierros no se los voy a dar porque si no misa hueso se va a quedar en nada no está la musky no duendes muy bien muy bien y que el agua eso que el agua que el agua que el agua que el agua un hielo madre mía no no nos vamos no puede ser no no le da sí sí así es como fue chicos no son ciertas las partidas porque me da mucha rabia y esto aquí es de ganar es de ganar este desafío no va tanto de como sufrimos con el desafío de elección que eso ya lo veremos más adelante en otros desafíos porque supercell no parece cansarse de meter las cartas nuevas las que tienes que jugar no es que como bueno yo paso este desafío ya juego el de mañana el de por tres con pin mini peca no aquí tienes que jugarlo si no estás sin esta carta dos semanas al menos con lo cual seguimos con el desafío de elección y lo vamos a sacar en este de aquí sí o sí por mis ya sabéis chicos que no puedo decir que si no me demonetizan el vídeo nada aquí tenemos una elección muy muy complicada yo no sé qué no lo sé bueno por la rabia me gusta más hostia para obviar el barril y vamos el cohete para matar el globo ok wow en ambas situaciones él tiene un buen un buen puse en ambas situaciones él tiene un buen puse no sé si elegido bien la verdad es que puede que no me meto el cohete y me olvido totalmente lo llevo a saber lo llevo a saber tío y me espejo un poco y te meto un cohete también al mago vale me está me está sacando dos de el exil y tengo si tiene un espejo tío y lo que tengo yo son cartas muy muy pesadas con lo cual tenemos que defender aquí de forma no me digas no me digas no me digas que tengo que hacer un barril defensivo es que no sean esta carta no sé exactamente dónde es su rango de explosión y de explosión de donde llega la torre y tal no tengo ni idea vale no pasa nada en general estamos yendo bien estamos pegando bastante más que él a la torre obviamente tengo tengo la música y ves que este mazo ciclas súper lento chicos ciclas súper lento es más voy a decir que si me manda de nuevo es que no paga este ciudad bueno al final nos ha salido bien tenemos que intentar sobrevivir hasta doble decir doble decir es donde yo pienso que vamos a poder hacer las cosas bastante mejor intentas hacer qué pretendes hacer no entiendo voy a dejar que eso pegue si pega mucho o poco lo vamos a entender lo vamos a ver en este mismo instante vale asumible como un mega esbirro el globo chicos y nos manda un globo aquí a la izquierda me olvido ya está si tú manda una bola de fuego al al gole en plan que hacemos hoy chicos una bola de fuego al golem vale vamos a poner esto aquí como sabía vamos a poner un golem más a acompañar a su amigo vamos a meterle un poco de furia vamos a mandar un globo a matar a este amigo de ahí que ya son 12 ojo ya está bien ya está bien a tu prima de royal sin gemas hubiéramos sufrido hemos sufrido sobre todo antes del doble decir el también el chaval que no le mandes cohetes ya no le mandes bolas de fuego a los golems por favor no lo hagas no lo hagáis ninguno de vosotros cuando penséis en un golem voy a mandarle un modo una bola de fuego no vale malcaide dice no siguiente partida hackers las bolitas de fuego aquí van bastante bien porque pueden matar al arquero si al nuevo mágico voy a pillar lo voy a pillar lo voy a pillar así de paso lo veis también como dije al principio mago de hielo mago de hielo más versátil y ya está yo pienso que hemos elegido bastante bien a ver las últimas cuatro cartas contra un jugador coreano si no me equivoco yo vaya tenemos un cohete eso siempre está bien para poder acabar las partidas mal princesita no sé no sé qué hacer y me ayudas ahí me ayudas bastante con elección como tenemos un barril tenemos un lo que bastante interesante y además tenemos el tenemos el tronco con lo cual sabemos que no tiene tronco se me entreguen yo vivo con miedo chicos vivo con miedo acabo de gastar los bárbaros que eran mi mejor defensa ese golem esto esto no va a quedar así no va a quedar así vamos a intentar la verdad que la verdad es que tenemos bastante decente formas de vamos a ver si empezamos a darle a donde tiene que darle no no calculamos un poquito más el ángulo aunque aquí explota la situación ya se vuelve un poquito más controlable entonces el tema es que si defiendo con bárbaros me puede meter de una forma muy similar el bombardero que le hemos que le hemos regalado vamos a ver aquí va a defender con con el caballero de nuevo ah pues no interesante interesante vamos a meter esta amiga aquí jugar un poquito más rápido vamos 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 vive 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 no no vive vale esto aquí esto sí hay que intentar acabar con esta torre chicos cueste lo que nos cueste vale la torre ya está a rango y voy a hacer una locura eh voy a meterle una bola un cohete al no vaya cohete de temper me acabo de lanzar vaya cohete a lo temper me acabo de lanzar vale esto está muerto ya sabéis chicos el que mucho abarca poca parita es el dicho para que sea que lo he puesto fatal vale un rayo ok defendemos esto no está bien eh no está bien hay que ver si podemos defender esto rápido estamos a cohete estamos a cohete chicos esta vez no lo hemos fallado madre mía vaya cohetazo me acabo de marcar malcaide eres el amo sigue así dándolo todo soy fan número uno lamentable ok nico de choza argentina ostia veneno con curación no pega mucho eh el veneno si él tiene cura casi que mejor pide rayo esta ha sido una decisión complicada los duendes pueden matar un montón de cosas tía que es este mazo vale los bolitos de fuego obviamente meterles meterles curación de momento él no tiene de momento no tiene nada que la cura le valga la pena de momento no tiene nada de las cartas que le he dado vale vamos a dividir ojalá no veamos un golem de nuevo por favor porque no tiene pinta de que lo podamos frenar con lo que tenemos no tiene ninguna pinta tenemos bola de fuego rayo así que sin ningún tipo de pudor vamos a empezar a hacer daño uy barril de esqueleto el barril de duendes bueno de momento no vamos mal ojalá no tenga un infernal el lobo tampoco es que me molaría demasiado que lo tuviese vale esto le meto un rayo vamos lo hemos dudado más bien poco tiene veneno así que tampoco es buena idea poner las cosas de esa forma pero bueno no es el fin del mundo y además podemos salvar esto si soy suficientemente rápido no soy no soy suficientemente rápido no importa no importa porque estamos con ventaja del exil una vez que se ha gastado ese golem un duende ha perecido segundo duende también le ha seguido pongamos esto desde aquí a ver si esto sí no la leo vale aquí no le he leado hay que jugársela chicos hay que jugársela es que si hacemos las cosas siempre a lo seguro para no quedar mal al final lo vamos a perder vamos a mandar el barril verduguin uff vale él tiene rayo ¿no? no tiene veneno el rayo lo tengo yo tengo yo una arquera se quema la otra no vamos a volver cliquea a amar vale cliquea a amar el barril pero no pasa nada ¿por qué? ¿por qué ese arquerio sigue vivo? vale vamos así congeladito congeladito llegamos con esto no, llegamos no, llegamos hasta que voy a meter una bola porque aún tenemos tiempo chicos tenemos tiempo no hace falta agobiarse ok pesado eh que pesado vale aguanta oh muy bonito muy bonito eso eso viene bien para recuperar la confianza después del cohetazo buena partida a nico y estamos con el 9-0 yo realmente después de estas partidas no pensaba que estaríamos con el 9-0 así que vamos con melky de deck mmm el de hielo me gusta más en este caso aunque los de fuga hemos dicho antes que matan 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 lo que tienen que matar en parte la ruja en mala porque tiene dos cosas con las que matarla no puedo darle veneno no puedo no me gusta nada es que los drafts de estas partidas chicos me incomodan muchísimo me incomodan muchísimo me dan decisiones de o hago mi mazo peor o hago su mazo demasiado bueno no esto es una cagada con un templo no se porque lo he hecho así pero bueno el caso es que él tiene mini peca y leñador y cazador ojo porque lo hemos limpiado todo esto como lo matas de un golpe uff no está mal no está mal vale así que tenemos el espíritu de hielo para poder defender la bandida mejor eso sí lo demás del ciclo pero la bandida está fatal fatal tiene cohete con lo cual esto es un poquito un ejercicio fútil mándame el cohetito ahí está qué bonito qué bonito cómo vamos a defender esto de la forma más estúpida posible ok esa bandida casi que deje que pegue es que no tengo nada va a hacer un montón de daño además más que en el otro lado bueno se igualan es que no puedo hacer nada chicos no puedo hacer nada él tiene bridge spam también se la he dado yo es que la bandida es la que me ha matado no tengo nada para que la bandida no tengo nada para que la bandida y además él tiene todo este tipo de cosas para que el golem el recolecto que es absurdo porque él tiene el cohete pues como mucho lo puedo usar es que no puedo hacer nada chicos esta partida esta partida desde luego que se nos fue ya vale puede que empatemos vamos hay espíritu de hilo nos acaban de marcar nos acaban de marcar chicos vamos por que entesas tío por favor es que diga mi peco lo que van a explicar vale aquí sí que tenemos en la bruja ojo 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 que tenemos luz luz al final del camino chavales rápido ahí está la luz viene en forma de barril esqueletos y de arquero mágico no me digas que le da así se que le da a torres madre mía vaya partida vaya partida hemos ganado no sé ni yo muy bien como no me queda nada claro madre mía uf 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 es que ambas chozas son malas contra el baby chicos y esta carta porque esta rota el cementerio en este modo esta demasiado fuerte aunque bueno el tiene el baby eso es lo mismo que antes chicos es dar cartas para hacer su mazo mejor pues para no hacer nuestro peor porque si el cementerio no podíamos defenderlo demasiado bien por no decir que no podíamos a nosotros no nos sorprende que tenga esa choza porque salimos nosotros vale ok nos ponen el nuevo amigo y ahí está mi amigo monte también se apunta a la fiesta no nos dejamos dejémonos dejémonos de cementerios es que me pica mucho eh me pica mucho el dedo de meterle un cementerio vamos así mi pobre choza se lleva un golpe que me pasa chicos vale aquí ya vamos porque me esta cansando lo he puesto un poquito mal pues se descarga va a venir que ni pintada vale esos esqueletos se están metiendo bastante en su boca del nuevo arquero con lo cual no está podiendo defender demasiado demasiado bien lo que le viene que dices que dices que dices que dices que ha sido eso vale un golpe por favor me vale vale ahí le está pegando ahí le está pegando y antes no le está no es que no entiendo cómo funciona esto chicos no entiendo cómo funciona a una carta en el puente no sé en qué parte del puente no sé en qué momento poner las cosas seguimos con las chocitas para aquí el zap es vital un poquito de flechas que bueno para hacer un poquito de daño también sinceramente ok vale al final con algún cementerio sorpresa es cómo vamos a poder acabar esta partida en mi opinión sabía que venía el monte bueno esto no, 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 no pegues a la torre no pegues a la torre que me enfado eh no pegues a la torre que me enfado si pones el baby delante eso es lo peor que puedes hacer más rápido oh habéis visto eso no? no he sido el único que ha visto eso como como he peinado a los duendes estos ok ok esto así esto de aquí no hay que ponerse nervioso vale ok si me los pones así no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta vamos a tener ahora ahí está ok ok ahí ya sí que me gustaba lo que no me gustaba es su ataque a la izquierda que ya me tenía me tenía contentico vale estamos con el 11-0 estamos con el 11-0 a ver si es aquí aquí tenemos tres intentos bueno aquí 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 me da que la elección va a ser mago eléctrico chicos me parece mejor carta noble o ahora vale me gustaría una bola o algo así qué sinergia tiene esto chicos qué cómo cómo le hago qué le hago para hacer que esto funcione bueno realmente él también tiene un problema pero esto va a ser pelea de pesos pesados pelea de pesos pesados voy a empezar con el golem porque es que si no mi ciclo se convierte en vómito absoluto ojalá no tenga flechas sino así como tenga flechas la hemos liado porque dependemos muchísimo de nuestra horda muchísimo muchísimo vamos así vale vale ya veo luz luz al fin luz al final del camino que es un venenito ahí vale lo malo en este caso aparte de lo que me viene en el puente en el puente obviamente lo malo en este caso qué os decía qué os decía chicos bueno no estamos tan mal lo que pasa es que no podemos apoyar demasiado bien al golem además de que tiene ese mega esto ya directamente lo ignoramos me da esa torre no podemos hacer que no caiga con lo cual metemos una princesita que se lo pase bien hostia ok tiene tronco y tiene flechas tiene tronco o flechas estoy tiltando eh tilteando me estoy oficialmente tilteando supongo que va a hacer el mega no por qué has hecho eso tío bueno la torre cae vamos a meter el venenito así vale un sabuesito sabrosón ven aquí es que lo único que tengo es la horda os he dicho en el momento en el que él tenga defensa a mi horda estamos muertos total y absolutamente eso sí ese golem ese golem va enfadada es que no tengo nada es que son bolitas de fuego bolitas de fuego tengo para eso bolitas de fuego no puedo decir eso no puedo decir eso vamos a ver si podemos rápidamente sacarle valor a esto tal que así no realmente intentar defender esto era absurdo y así chicos así es como funciona este desafío hemos llegado a 11 hemos podido pelear hasta entonces pero no va a ser 11-0 esperemos que no perdamos 11-3 como el primer intento que hice de este juego x donos de alicante world ok con cabeza con cabeza con cabeza vale ok está bajo control hemos elegido cartas rápidas cartas que puedan defender y no tenemos win condition porque sabemos que nos van a dar unos 7 vale esto lo ignoramos más que nada porque no tenemos nada del ciclo que lo pueda defender sin comprometer nuestro ataque seguimos ignorando es nuestro plan de acción es nuestro plan de acción ah vale si 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 ¿por qué no? no pasa nada chicos no pasa nada no pasa absolutamente nada vamos a ciclar el siguiente gigante vale es una vuelta ahí tío lo malo es que el apoyo está muerto vale aquí él no tiene ya la inferno no la tiene que tener en ciclo le falta una carta no, no tenía lo que pasa es que no tenía demasiado exil bueno 5x5 vale ok 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 empezamos desde atrás tenemos doble ataque tío tenemos doble ataque el veneno va a ser importante el cazador no tanto vale ahí está ponemos el veneno me gustaría muchísimo no tío es que no puedo pasar no puedo pasar vamos a meter un horno y ya tenía el inferno en ciclo otra vez eso es lo peor de todo vale hay gigantes de atrás a ver qué pasa aquí vale para esto sí que tenemos el antídoto perfecto aunque bueno lo he puesto un poquito tarde según mis estimaciones no tío ¿qué me estás haciendo? no me hagas estas cosas no me hagas estas cosas no me hagas estas cosas vale vamos, vamos, vamos un poquito de veneno uh, le está pegando a la torre ok, ok, aquí sí que se fue ya ganamos chicos esa carta porque la gente aún no está acostumbrada a jugar contra ella y está poniendo las unidades como de costumbre y eso es lo que no hay que intentar hacer es ponerlas en fila y tal pero lo que más me gusta de todo esto es que hemos sacado la carta y tenemos que, podemos dejar de jugar este desafío ahí está 12-0, recompensa única oh, qué alivio es que es alivio, esto no es pasárselo bien chicos esto no es jugar a Clash Royale vamos a jugar un poquito tengo 20 minutos después de clase y qué guapo no, esto es sufrir esto no es pasárselo bien Supercell no me pongáis más desafíos de estos, por favor mmm, mmm, mmm en cualquier caso contentos con como lo hemos hecho 12-1, 11-3 está bastante bien, la carta la tenemos la carta es interesante no sé yo si va a estar en el meta 100% o sea, no va a entrar como entero el fantasma que vaya si entero el fantasma en el meta es una carta interesante una carta que se pueda utilizar y una carta que os va a molar también usar a vosotros intentad sacarlo con cabeza en este desafío de elección si tenéis demasiadas gemas no os recomiendo quemar demasiadas en intentos quizá un par de intentos 3 porque tampoco es que esta carta vaya a revolucionar a Clash Royale puede que sí, pero esto tampoco son mis opiniones chicos dadle a suscribir, dadle a like no os olvidéis para darle un poquito de apoyo al vídeo y a mí, si os ha gustado chicos pasadlos por los comentarios a decirme que pensáis de la carta y todo esto que acabo de decir y en Twitter, Instagram estoy también activo si es que os apetece seguirme en esas redes sociales también nos vemos en el vídeo de esta noche que no va a ser de Clash Royale a ver si adivináis de lo que va a ser va a estar muy chulo y si no chicos nos vemos en el vídeo de mañana que también va a ser de Clash Royale muchísimas gracias y hasta luego chau chau